Solo bíceps, porque quieres hacer así y tener muchísimo brazo Hay que hacer todo, todo, todo ¿Todo? ¿Qué pasa si no haces todo? ¿Qué pasa si dices, pues me sudan los putos cojones lo que me estés diciendo, Jagger? Me sudan los putísimos cojones porque tienes cara de idiota Tienes cara de idiota, ¿eh? Entonces, como tienes cara de idiota Y te expresas como un idiota No te voy a hacer ni puto caso, ¿eh? Subnormal de los cojones ¿Qué has venido aquí a decirme? ¿Has venido aquí a decirme? Los músculos que tengo que pumpear Que tengo que pumpear Yo voy a pumpear lo que me da a mí la gana, idiota Pues, ¿qué pasa si piensas así? Que en cuanto dejes de hacer deporte por lo que sea